Hola, bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día haremos co-risado con chorizo. Antes de empezar con la receta, quiero comentarles que en el video de los rellenos de chile les dije que eran serranos, por equivocación, pero son chiles poblanos. Y también quiero hacerles otro video en vivo, para que vean como van las plantas, así que en los comentarios háganmelo saber si quieren otro en vivo. Así que empezamos picando la co-risada. Aquí ya las tengo bien lavadas. Cuando ustedes las laven, asegúrense de lavarlas varias veces, e incluso una lavada hoja por hoja. Bueno, ya al picarla agarramos unas hojas y las prensamos. Luego las enrollamos como un taquito. Y empezamos cortando el tallo, lo más fino que podamos. Y así lo cortamos, siempre sosteniendo la forma del taquito, cuidándonos de no cortarnos. Luego en una cacerola ya caliente, sofreímos cebolla y ajo con un poquito de aceite. A fuego medio. Y luego le vertemos el chorizo, que ustedes deseen. Y lo dejamos que se sofría y dore siempre a fuego medio. Estemos pendientes de estarlo moviendo, para que no se queme y se cocine todo por igual, y quede bien dorado. Aquí no hay necesidad de ponerle sal, ya que el chorizo ya trae sal. Solamente pimienta si desean, para darle un poco más de sabor. Luego que ya haya dorado muy bien, le agregamos la corrizada. Tapamos inmediatamente y lo dejamos por 5 minutos. Luego lo meneamos hasta que reduzca la corrizada. Apagamos el fuego y lo tapamos o servimos inmediatamente. Y lo acompañamos con un arroz y ensalada, u otro acompañamiento que deseen. Espero les haya gustado este video, así que déjenmelo saber con un like y no olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. Y en la caja de información les dejo los enlaces a mis redes sociales para que me sigan. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!